ok qué tal a todos mi nombre es enervo y en esta ocasión les traigo lo que es un vídeo tutorial sobre el obs la configuración y creo que es la captura y más o menos mi configuración mi conversión de cómo lo tengo cuando hago directos en switch pero bueno también es mostraré si es que ustedes quieren abrir lo que es en youtube en trobo o en facebook yo también lo quiero pero es muy sencillo entiendo de esta manera no crean o bs y elementos no sé por qué no sale que no yo no soy un humano a integrar y un robot ok ahora en esta parte es el link posiblemente o si es línea y dejaré de abajo descargaron esto instalan donde puede estar el oves y esto también o sea es un plugin y una vez que tengan eso ustedes van a tener esta parte donde pueden lograr y les haré esto aquí pueden iniciar con tu hecho facebook facebook youtube otro y van a iniciar con tu hecho obviamente y así estar en tweets en las noches cualquier cosa es que tiene alguna duda sobre este vídeo pues va a ser navajera pregunta nada y si a veces se responde rey en el directo de cómo es también hago un vídeo en directo creo que puse más no como el recuerdo en mi contraseña ayuda mentira y si se loguea se loguea y pin pin se abre todo se abre su chat no creo que va a través de esto pero el de guíteres le mande oito el actor hizo ok aquí se abre su chat en facebook o en youtube no sé que sería comprobemos que se abren o que se abren en esos que no se ve a ver deslojemos nos y lo llevan otra madre aquí a si ese soy yo continuar como esto tengo tres cuentas que ahora de sander me pueden elegir si ustedes tienen efe no tienen algunas cuentas en las cuales ustedes quieren extremer pues eligen ahí a mí me salió tres cuentas pero sólo utilizo una para este viernes en la otra subo vídeos y esas cosas y sería todo no e igual más de grito aquí pueden la de vídeos que aquí podemos configurar más o menos toques al título la descripción el juego que ustedes van a ponerse a jugar obviamente o si quieren conversar pues creo que no ponen un juego creo yo no sé si vendrá y el listo a eso no sé si vale aquí también acá sale sus sus alertas sea sus likes y sus compartidas también sean sus estrellitas que les donan en facebook a ver ahora vamos con youtube a cuenta acá de sander no sé que suba ya pero tengo esa cuenta creo que auténtico logueado creo a ver a llegar si logueado hemos leído o tenemos como mirar es desiniciar stream para youtube igual vamos el título descripción y el de el videojuego no aquí es game si es gaming categoría gaming o vídeo por aquí muchas categorías y que no se nos había ya listo entró en drogo que ver en trobo que ver si tengo cuenta el trobo pero no lo no lo abierto acá o sea pueden no ir de esa manera después ya les muestro cómo es la configuración de el bitrate el cbr toda esa cosa si es que es con tarjeta o si que es con es que es con tarjeta o con el procesador entera y mi password colera me queda así por favor si fue así no recordaba cómo era pero esto es más lo que está según bots continua por favor equipo listo más tarde citó igualmente de aquí viene en trobo de gozo son hitos seguidores dentro igual un juego el juego el título y el juego y ponen go live y hasta en directo ahora sí vamos a tweets porque en tweets me siento un poquito más no sé más seguro más confiado porque estrés hay más obviamente no más el director y te sino que le voy a explicar la configuración como es la mi configuración prácticamente esto necesitamos a ver yo tengo un procesador 36 md 3600 x y tarjeta de vídeo 1080 6 si es eso madrid listo mi configuración obviamente siempre con un comienzo con lo que es de comer en esta parte en esta parte del lienzo aquí si ustedes quieren o si notan que les consume mucho de recursos o algo por el estilo pues le bajan bajan a 16 hasta 17 lo que es porque después ya a partir de acá ya es pixelado todo se ve borros toda en aquí le pueden poner hasta 20 y 25 hasta 30 es que ustedes que ven que es consume mucho puedes confirmar acá y le pongo 60 por qué pero si va bien a veces como que si me da la ya una vez que tengamos eso podemos de misión tenemos que ver que esté el servicio de tweets y tenemos que éste que esté conectado con el servidor no y listo y eso es normal si sea twitch facebook youtube o trovo y aquí vamos a salida en esta parte hoy si no sé de que este bot de tweets o que es el p veo audi aunque no entiendan en esta parte lo recomendable y usted en tarjeta de vídeo pues ponga su tarjeta de viva si tienen el proveedor pues si no hay más presencia no hay más que sólo procesador pues pongan el procesador pero yo creo que sólo se puede hacer irl de más o menos conversar con el chat más de chat en todo ese ente ente 7 y aquí vamos acá tengo una página en las cuales dice es para facebook esto es para facebook y es para twitter y es para youtube en los cuales si es que es para google en este sentido aquí los primeros 7 20 60 gps lo que nos pide una resolución de mil 1280 x 720 que necesitaremos un internet más o menos de unos normales de unos gastas creo que a su sufriendo de 5 megas mínimas y pero mínimo pero sufriendo 5 megas lo recomendable crecer más 10 megas porque vamos a 4500 en esta parte 4500 hoy no sé qué dice de ti en esto 4500 esto va a ser igualmente aquí nos da el control del cbr pues está severa no hay otras opciones pero es severa no recomiendo twitch aquí pueden extremar a 60 o 50 gps aquí el cable frame ok frame pues los segundos pues 2 segundos de aquí en esta parte dice calidad y en b frames 2 segundos igual 2 con la calidad y 2 y esto eso es todo que si ustedes quieren rescalar digamos quien lo que se no hace tiempo dejarle como está en esa parte de acá no dejarle como está aquí sin manera pues yo no le dejo de esa manera digamos yo acá tranquilamente le puedo bajar aquí a 720 tranquilamente pero no quiero eso ya que puedes primer aquí con esta escala no activo esa escala emito a mitad a 720 pero yo cuando grabó grabó a 1080 porque no quiero grabar a 720 obviamente no pero que cuando hago un videíto y que es un gameplay por ahí grabó a 1080 obviamente aquí podemos cambiar la salida todo esto es que en salida para 1080 eso es eso es lo que es lo que es para poder transmitir en esta parte de conversación y también explico de por qué la de bajo de acá también de 720 ya que yo a veces hago un gameplay a veces algún reaccionando más o menos por ahí puesto grabó y quiero que salga a 1080 no sin que haga pérdidas de calidad no y eso en grabación creo que grabación por el momento si ustedes pueden copiar esto chévere es similar obviamente a quien se ver todo es similar ya una vez que ustedes tengan todo esto configurados más que todo lo importante es la emisión no es para grabar ya si ustedes quieren grabar pues me comentan ahí yo les explicaré un poquito más en un vídeo o en vivo si es que estoy en twitch les explicaré la configuración para grabar obviamente también se va en base a esto a lo que youtube fue antes y si yo puedo subir un vídeo youtube obviamente lo que nos permite nada para poder subir un vídeo ya que uno no tengo aquí la otra página porque una página de lo que tú necesitas la tasa de rango de 1080 todo eso para poder subir un vídeo bueno acá acá vamos a tener este espacio esta parte en escenas van a tener esto vacío esto lo van a tener vacía ustedes creen una escena donde sea yo lo que sé ustedes ponen ponen de que se inicia hoy lo que tengo inicio no no tengo ni si ponen inicio link aquí pueden agregar siempre captura de pantalla o puede ser captura de juego no de juego para ejecutar la pantalla captura esta pantalla que está hoy que yo haciendo o si quieren hacer un gameplay pueden captura de juego y listo quiten la primera o eliminan y aquí cuando iniciando un juego se va a capturar solamente obviamente ya si ustedes tienen cámara o algo también aquí pone el dispositivo de captura de vídeo link y eso es todo creo que de alerta sobre eso del próximo vídeo si es que ustedes quieren que explique cómo poner alertas en su stream si alguna duda o cualquier cosa o alguna duda cualquier cosa se comunican a mi instagram o en comentario de este vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo no sé vídeos tutoriales nomás así que pilas atentos para los que quieren streamear pues ahí les voy a echar una manito para que sepan más o menos de cómo es mi configuración y cómo me está yendo con esa configuración nos vemos adiós